Señorita Laila, ¿me da un abrazo de feliz de vida? ¿Eh? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz viernes y antesala de la tan anhelada Navidad. Vamos a comenzar dando buenas noticias.